¡Contentos! ¡Vamos Chavis! Por las carreteras de nuestro querido Perú ¡Adelante! ¡Siempre primeros! Champlín y Jaime Moreira ¡Vamos a Petro Limea! Por Huancayo Ahora, Rosario Cristóbal Nadio Moreira Máximo Granados Chofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Oye, Pascual, Chaldarrieta Baila con los dos Ven, mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven, mi amorcito Ven, mi Cholita Si estás solita Te necesito Te necesito Ven, mi amorcito ¡Vamos Chavis! Por las carreteras de nuestro querido Perú ¡Adelante! Siempre Primeros Champlín y Jaime Moreira